Los días de charco y lodo que complicaban la diaria caminata de pobladores de Vía Reconciliación Sur se acabaron. La incertidumbre de no poder salir en caso de emergencia quedó en el pasado, con el revestimiento asfáltico de dos calles. Aquí se está haciendo una inversión superior a los dos millones de Córdobas. Esto es parte del programa Calles para el Pueblo, que desarrolla el comandante Daniel en Managua y en todo el territorio nacional. Este barrio, Vía Reconciliación Sur, ha venido mejorando notablemente en los últimos años. Aquí se han entregado ya en total 13 viviendas dignas a compañeros y compañeras, a familias que estaban en una situación difícil. La obra fue supervisada este jueves por el vicealcalde de Managua, Enrique Armas. El programa emblemático Calles para el Pueblo avanza en un 70%. Con esta obra suman 900 calles de las más de 1.400 orientadas para este año. Este año aquí se va a trabajar en el distrito en muchas obras de progreso, en el barrio Santa Elena, en la Villa Miguel Gutiérrez, en el Rodeo, en el anexo de la Primavera, en el barrio Alexis Arguello, allá en la zona, valga la redundancia, de la zona Franca, también en la carretera norte, en el barrio Hugo Chávez, en el Frol de Pino, en el B15 famoso y por supuesto en el Jorge Casali. Aquí era un acceso, era fatal, ¿verdad? Los ales, guindos, ahora ya estamos con esto, pues, muy bien. Aquí era puro lodo, puro piedra, hilos, calloncitos, se hacían unas grandes zanjas que no podían pasar los vehículos. Ahora ya no, ahora ya estamos encantados. Las obras se están realizando de forma simultánea en otros distritos de Managua, con cámara de Justin Morales en Crónica TN8, Dalila Alba.